Chavales, bienvenidos a un nuevo vídeo más y esta vez estamos en un vídeo sobre cómo hacer un mini easter egg para conseguir una bebida o lo que nos toque, ya os digo, porque esto cambia respecto a los otros mapas, totalmente gratis, ¿vale? Ahora os voy a explicar un poco cómo funciona esto. La verdad es que es un poco raro, pero, ojo, bueno, la dinámica está chula, igual que hemos visto en anteriores mapas con las luces de The Machine, incluso mirando el conejo en Firebase Z. Ahora tenemos una dinámica un poco distinta y ahora os cuento. Primero de todo, os recomiendo abrir el mapa, ¿vale? Antes de comenzar con el vídeo, os recomiendo abrir el mapa. Y una vez hayáis hecho esto, darle al play, porque ahora sí que sí, pasamos con el vídeo. ¡Bienvenidos al canal You Zombies! ¡Cállate, Dempsey! ¡Vamos a ver el vídeo! ¡Bienvenidos al canal You Zombies! Antes de hacer el ritual para abrirlo. Subimos la tirolina y en esa estantería encontraremos la primera pieza. La segunda simplemente tendremos que ir por el túnel del Corver y ahí encontraremos la segunda donde los neumáticos. Para la tercera simplemente tenemos que irnos al restaurante que está justo enfrente del Corver y ahí en el asiento estará la tercera. Para la cuarta es más de lo mismo, solo que en vez de estar un poquito al lado del Corver está justo enfrente del Corver y es el supermercado. Nos miramos bien las estanterías y justo en esta estantería estaría la otra pieza. Para la siguiente nos ubicamos donde la Elemental Pop, ¿vale? Y seguimos todo recto como veis en pantalla y justo en el suelo antes de entrar donde los trenes veremos la otra pieza. Para la última simplemente venimos de Speed Cola como veis en la pantalla y seguimos por este recorrido, digamos, para dentro del edificio y justo ahí tendríamos la última pieza de todas y estaría que nos teletransportáramos al Ether. Os recomiendo tener un arma mejorada o mínimo haber abierto la caja fuerte para conseguir el arma especial, ¿vale? Ya que va a ser una especie de mini-boss fight, digamos, en la cual tendremos que sobrevivir a tres oleadas de zombies. Vienen, bueno, viene de todo. Vienen brawlers, vienen imitadores, vienen de todo. Entonces tenemos que ir medianamente bien preparados y si sois dos, pues yo creo que lo hacéis del tirón, ¿vale? Pero si sois una única persona, pues tener cuidado, básicamente. Cuando hayáis sobrevivido a las tres rondas, simplemente tendréis que elegir una puerta. La puerta 1, la 2 y la 3. De hecho, no se sabe cuál es cuál, digamos, para que te dé el loot bueno, bueno. No es aleatorio, así que os deseo la mayor suerte posible. Y una vez hecho esto, ya tendremos la bebida y el arma que nos den. Así que nada más, chavales. Espero que os haya gustado un montón el vídeo. Ya sabéis, si os ha gustado, podéis puntuar con un like, una suscripción y nos vemos en el próximo vídeo. Así que sin nada más que decir, adiós.